Francisco Morazán y su gran idea de unir todo Centroamérica en una sola república y tú como centroamericano, ¿qué opinas? Imagínate Centroamérica unida en una sola república pasaríamos a ser un país de los más grandes del continente de América sería un país con un aproximado de 50 millones de habitantes imagínate en cuanto a la economía, ¿cuál país sería más beneficiado? hoy por hoy sabemos que Costa Rica es el país que tiene mejor economía en Centroamérica luego Guatemala y así sucesivamente ¿cuál sería el país al que más le beneficiaría esta medida? imagínate en lo que es economía los países que en este momento están menos desarrollados tendrían un empuje porque de los países más desarrollados se podrían usar fondos para levantar esas partes del territorio que estarían en menos crecimiento por lo tanto esas regiones serían mucho más beneficiadas al conformar una sola república y en cuanto a la inversión o al comercio internacional obviamente esto crecería exageradamente porque ya sería un país mucho más grande el cual podría relacionarse en comercio con los países más grandes del mundo porque lo pondría en el mapa con una visibilidad superior a lo que hoy reflejamos como 5 países divididos y en cuanto a su territorio los países más pequeños serían los más beneficiados porque imagínate un habitante de estos países pequeños que ya están sobrepoblados que ya no caben en su territorio tendrían la facilidad de poder digamos comprar en otro país al otro lado de la frontera y construir su casa porque ya formaría parte de un solo país ya no sería otra nacionalidad sino que la misma como centroamericano ¿qué opinas de esta brillante idea? imagínate toda la producción que generan estos países por separado países que tienen bastante cultivos como de café, ganadería, palma africana, hortalizas, etc. imagínate ya toda esa producción junta ¿cuánto se exportaría hacia otros países o a otros continentes? imagínate combinar la cultura de todos estos países sería una combinación excepcional cada país tiene su propia cultura algunas parecidas, otras no pero sería un complemento de uno con el otro y sería algo espectacular imagínate hoy por hoy tenemos el puerto más grande de Centroamérica que actualmente lo posee Honduras algo que pasaría a formar parte de todo lo que sería ese país centroamericano uno de los mejores puertos a nivel de continente y controlaríamos el paso de ambos mares del Atlántico y del Pacífico pasaríamos a ser una potencia obviamente imagínate todas las bellezas que tenemos en Honduras que ya pasarían a ser de Centroamérica, no solo de Honduras por ejemplo, las ruinas de Copán las bellísimas playas de Islas de la Bahía Roatán, La Ceiba el mejor puerto de Centroamérica que lo posee en este momento Honduras que ya pasaría a ser de todo lo que es Centroamérica imagínate Costa Rica la biodiversidad que tiene Costa Rica sus hermosas playas y no digamos Nicaragua los mejores lagos los mejores volcanes de Centroamérica unos lugares turísticos maravillosos El Salvador con su gran arquitectura y sus playas maravillosas y Guatemala un país bastante extenso y en cuanto a turismo imagínate las ruinas las ruinas mayas que existen en Guatemala y Guatemala